Séptima fecha del campeonato uruguayo de la segunda división profesional, victoria de Central Español que le ganó a Miramar Misiones 2 a 0. El gol este que vimos de Clementino González a los 4 minutos poniendo la apertura para el equipo palermitano. Una gran arremetida desde atrás, se lleva la pelota de cabeza y define de volea con derecha para batir al arquero Federico Silveira. Y atención porque viene otro gol de Sebastián Abreu, el tercero con la camiseta de Central. ¡Qué golazo del loco de volea! Iban 35 del primero y ponía el 2 a 0 final. Otros resultados de hoy, Villa Teresa 1, Huracán 0, Progreso Oriental 1 a 1, Tacuarembó perdió con Deportivo Maldonado 2 a 1, victoria de Atenas 3 a 0 a Canadiar y además Cerro Largo Torque empataron 1 a 1.